¡Vamos, Pacuán! ¡Guillén Torres! ¡Paramos! ¡Só! Contigo si me miro en un futuro Me gustas para algo más formal En cuando te mire te lo juro Me empezaste a gustar Y te fuiste metiendo Entre mis pensamientos Entre mi corazón Lo desiento por ti Seguro es amor Y eres todo lo que quiero Mi sueño hecho realidad ¿Qué tal si nos vemos pronto Para hacer algo especial? Y como si antes me es hermosa Y cada vez me gustas más Estás entre mis prioridades Pero no me veo con alguien más Armas el rompecabezas Y solo tú me haces feliz Estoy muy enamorado Y obviamente quieres de ti ¡Vamos, Pacuán! ¡Vamos, Pacuán! Para mi amigo Diego, la gente de Barraca Para los amigos de Peñarol Contigo si me miro en un futuro Me gustas para algo más formal En cuando te mire te lo juro Me empezaste a gustar Y te fuiste metiendo Entre mis pensamientos Y entre mi corazón Lo que siento por ti Seguro es amor Y eres todo lo que quiero Mi sueño hecho realidad ¿Qué tal si nos vemos pronto Para hacer algo especial? Y como si antes ves hermosa Y cada vez me gustas más Estás entre mis prioridades Pero no me veo con alguien más Armas el rompecabezas Y solo tú me haces feliz Estoy muy enamorado Y obviamente quieres de ti ¡Vamos! Estoy muy enamorado Y obviamente quieres de ti ¡Esperar! ¡Suscríbete! ¡Esperar! ¡Esperar! Gracias por ver el video.